Dice aquí que vamos a hacer un logotipo Y lo primero que dice Es que le da la herramienta Zoom La herramienta Zoom está aquí Zoom Muy bien Ya le da la herramienta Zoom Desde el cuadro de lista niveles de Zoom Elija sobre anchura Aquí hay una lista de Zoom Anchura de página Pon a ver Estoy en anchura de página Lo que hace es acercarse Yo lo voy a poner arriba de esto Aquí Que se ve al bordecito En la caja de herramientas Aquí la herramienta Dibujo Inteligente ¿Dónde estaba Dibujo Inteligente? Aquí Estaba debajo del Zoom La última Le doy Muy bien Y ahora me dice que le cambio algunas propiedades Ya me llega que las propiedades estaban aquí De la herramienta que quieres usar O que estás usando Dice En el cuadro de lista nivel de reconocimiento de forma Elija superior ¿Vale? Superior En el nivel de estabilizado inteligente Elija media Esta le he ido ya Y elija un punto Pero aquí un punto Pero aquí un punto no hay Anchura de contorno No pone Un milímetro Pues pone algo Me dice gráfico Pues si gráfico Venga Un milímetro Medio Y ahí uno Me lo dice en el siguiente paso Que lo seleccione en gráfico Pues ya está hecho Y ahora digo un triángulo No me dice ni tamaño ni nada A ver cómo me sale Con el ratón Con el ratón es un poco A ver A ver Me ha salido un gruño Me ha salido un gruño A ver si ahora me sale un poquito mejor Ojo Pues dice vaquea No te creas tú Que voy a hacer más triángulos A ver Perfecto Ahora dice Dibujo un triángulo más pequeño Pues venga Un triángulo más pequeño Aquí dentro Uy 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 Lo vemos un poquito Que no me ha quedado centrado Fíjate que si lo voy dando aquí A los cursores Se me va moviendo Que chulo Lo puedo dejar centrado Dice haga clic en menú de edición Seleccionar todos objetos A ver Para seleccionar objetos Lo puedo hacer así O puedo hacer clic aquí En la herramienta selección Pulsar Y hace un rectángulo Que los contenga todos Ahora tengo Seleccionar los dos Y aquí en el menú Organizar Agrupar Muchachos Organizarlas Cambia ya Está en objetos Agrupar Agrupar objetos Eso lo que hace Es que los dos objetos Son uno O sea ahora si lo muevo Se mueven los dos a la vez Están agrupadillas Muy bien Seleccionar el grupo de triángulos Yo lo tengo seleccionado Si no lo hacéis clic Ya está Dice en el cuadro Ángulo de rotación De la barra de propiedad Escribe 45 Y presiona intro Aquí está Ángulo de rotación 45 Y le doy a intro A ver qué hace Oh Me la ha girado 45 grados Obviamente Haga clic en edición Duplicar Uy me ha quedado muy grande Porque mira lo que quiero hacer Yo voy a hacer un poquito más pequeño Antes de Una cosa así Ahí se va a quedar Dice que aquí en menú edición Duplicar Usted duplica los dos objetos Clique ¿Cómo? De centro de duplicado Escriba valores en los cuadros Y alquilina aceptar Vale No Aceptar Lo voy a dejar como está Y ya está Me la ha movido 5 milímetros para arriba Y 5 para la derecha Dice que aquí en el botón Reflejar horizontalmente De la barra de propiedades Mira aquí tiene Reflejar horizontalmente Reflejar verticalmente Dice horizontalmente Y ahora me dice Que arrastre este Para que se toquen las esquinas ¿Qué pasa? Es que yo soy un pejiguera Y yo quiero que se vea perfecto Entonces yo voy a hacer Un poquito de zoom Y lo voy a coger Y le voy a poner Lo mejor que pueda Uff ¿Dónde va chiquitín? Que no me lo gire Que lo quiero mover Mira Cuando ya estoy muy enfadado Le voy dando así Ahí Y me queda Perita, perita Y ahora gozo un pa' afuera Un poquito Y ya está ¿Cómo se hace? Bueno Los cursores molan más Te lo digo yo Un poquito un pedazo azul está hecho un momento ahora dice que selecciono el objeto otra vez es decir, selecciono los dos y lo vuelvo a agrupar ah no, no, lo duplico no lo agrupo, lo duplico edición, duplicar y ahora me dice que le dé a reflejar verticalmente con lo cual le doy la vuelta para abajo ping y los puedo colocar con un poquito de pericia ahí así se va a quedar muy bien pulso fuera yo creo que ya es hora de guardar un poquito le voy a guardar dale a guardar se vaya y le alugo algo o casque que este es muy de cascar cuando le da la gana y le pongo logo 01 ahora mismo está en documento guardale mismo ya tenemos una carpeta no creo que nadie lo vaya a borrar dice acá que la herramienta elipse elipse estaba aquí donde está dibujo inteligente no aquí elipse si desea un círculo perfecto puede mantener el precio en la tecla control esto lo vimos el otro día se dice que haga un circulito y tiene que quedar más o menos así pues circulito a ver si se va a quedar un poquito ancho vamos a poner un poquito menos de 0,5 de ancho aquí cambias el el grosor hay que poner los círculos ahí ya está pongo uno aquí y le voy dando duplicar edición duplicar cuando tengas vicio verás que edición duplicar por ejemplo se puede hacer con control D tarda mucho menos control D para acá lo va colocando control D otro control D cada uno aparece donde le da la gana control D control D control D control D no está mal no? más o menos mira lo voy a dejar así cuidado a guardar que luego se va la luz o algo y no vea ya tengo como tiene que quedar más o menos las que quiero accederse a la luz o algo a la luz o algo a la luz o lo mejor a la luz o algo a la luz o algo a la luz o algo Bueno, ahora dice aplicación de color Dice agregar a verde oliva los triángulos exteriores Para elegir colores puede usar diferentes modelos de color Vamos a ver qué son los modelos de color Dice aquí en el menú edición, seleccionar todos objetos Edición, seleccionar todos objetos Ahora está todo seleccionado Haga clic en el menú organizar, que ahora no es organizar, ahora es objeto, desagrupar ¿Te acuerdas que antes lo habíamos agrupado para querer que lo desagrupe? Y eso está en agrupar, desagrupar objetos Será desagrupar todos los objetos Y ahora de cada objeto, cada triangulito es independiente Técnica de selección Si tú mantienes, bueno esto funciona también los archivos y todo Si tú mantienes, pulsa la tecla mayúscula, shift Y va seleccionando Va seleccionando, selecciona el primer triángulo exterior Luego el segundo triángulo exterior Luego el tercer triángulo exterior Y luego el cuarto Esto no me lo ha desagrupar Voy a seleccionar otra vez Ah si, pues si me la voy a desagrupar Bueno Cursor primero Mantengo pulsada la tecla shift Y uno, dos, tres, cuatro Ahora tengo los triángulos seleccionados Tienes que dejar pulsar la tecla No tienes que pulsar Esta, esta Ahora Y esa también Vale Ahora dice Que me vaya el relleno El relleno estaba Estaba el relleno Relleno El relleno interactivo no El relleno interactivo tampoco Estaba el relleno De la Gracias. Un relleno, ahí abajo. Color de relleno. ¡Uh! Negro, ¿no? ¡Qué feo! Ahora hay que cambiar color primero. Entonces cuando le das aquí, te sale un cuadro de color. Y tú puedes elegir color de distintas maneras. C, M y K. Selecciona Cyan, Magenta, Yellow. Y el Brilla. No, Dromo y RGB. Que es Red Green and Blue. Se pone de negro también. Se pone de color que lleva también el... El triángulo de dentro. ¿Cuál? De dentro. Sí, tú le puedes elegir color por aquí. Sí, pero ¿no debería ponerse su color ahí afuera? No, que le estamos seleccionando relleno. Claro, pero como el otro está adentro y es transparente, pues... Cuando se le ponen un color ahora, pues quedará por encima, digo yo. Aquí elige de rojo 153. 153. 153. 153. 153. Vale, verde oliva. Es un color. Y ahora te dice lo que tú estabas ya abarruntando. Que le dé a los triángulos interiores. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a seleccionar los cuadros. Voy a darle a la herramienta selección, si no la hemos liado. Y le doy al primero, interior, pulso... Mantengo pulsada la tecla mayúscula. Siguiente. 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 ¿Y cuánto viene con aquí? 153, 153, 151. ¿Cómo? Ah, porque está en CMYK. ¿Vale aquí? Por el RGB. RGB son tres colores de 0, 255. Si 8 bits por cada color, al final son 24 bits de color. Son 153, 153, 51. Ahora le das a la herramienta de selección. Y selecciona los cuatro interiores. Y hacemos lo mismo. Le das a relleno interactivo. Seleccionamos el primero. Relleno uniforme. Y en principio no va a salir nada. Sale negro. Luego cambiamos. Sí. Y en RGB, en el otro color E. 255, 204, 0. 255, 204, 0 patatera. Que es un naranjita así brillantito. Y ahora dice los círculos. Seleccionamos. Seleccion. Seleccion. Círculo. Mayúscula. Círculo. 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 Yo tengo seleccionado los seis círculos. Lo mismo. relleno sólido y el color es RGB 255 249 116 que bonito ay, este se me ha ido me casi como se me ha ido estoy flojo, voy a borrar este le voy a dar a estar el botón derecho lo voy a copiar lo voy a pegar y lo voy a poner aquí ala, aui le voy a dar a guardar que la cosa está muy mala